El ahorcado Mi bisabuela contaba que en el siglo XIX había una terminal de diligencias, ubicada entre la calle del Real y la calle del Beaterio. En este lugar se encontraban carruajes hermosos tirados por bellos corceles que viajaban por distintas partes del estado. Los pasajeros cansados por el viaje se hospedaban en el hotel también establecido en la terminal. Pero también se decía que un alma en pena rondaba por estas habitaciones, un fantasma con el corazón roto, en espera de su bien, amada. Una mañana del año de 1890, Joaquín se levantó muy temprano para llegar a su trabajo en la terminal. Tenía que lavar el carruaje en turno y bañar a los caballos, ya que, por el mediodía, haría un viaje al municipio de Moro. Se encontraba sumido en sus pensamientos cuando una voz joven y dulce lo hizo dirigir la mirada. —¿Este es el carruaje que parte al oro? —dijo la chica sondiendo. Joaquín quedó mudo ante el angelical, mujer de esbelta figura, cabellos rubios, ojos azules que lo miraban con ternura y una boca roja, carnosa, que lo invitaba a probar su frescura. —Sí, señorita. En unos minutos partimos. Titubeor nervioso. —¡Me llamo Isabel! —dijo sonriéndole de nuevo, mientras estiraba la mano para darle su pequeño maletín. —¿Podría subir usted mi equipaje? —sonrió de nuevo. —Claro que sí, señorita. Suba usted. —contestó Joaquín, mientras tomaba la pequeña maleta y la acomodaba en el maletero. —Durante el viaje, Joaquín tenía en la mente el rostro angelical de Isabel. Jamás en su vida había visto a una mujer como ella. Tenía deseos de besar sus labios incitantes, de poder decirle al oído que le había robado el corazón en un instante. Joaquín, al arribar en el oro, paró la diligencia, haciendo que todos los pasajeros descendieran de él. —La última fue Isabel, quien con esa sonrisa encantadora lo miró. —Aquí está su equipaje, señorita. —pronunció perturbado por la belleza de ella. —¡Gracias! Y tomando Isabel su maleta, acentuó. —Espero volver a verle la siguiente vez. —Me llamo Joaquín y siempre estoy en la terminal, señorita. —Finalizó el joven, mientras observaba con sus tristes ojos negros cómo se perdía Isabel entre la multitud. De regreso a Toluca, unos días después, Joaquín, sentado a la mesa de su pobre y humilde hogar, taciturno, pensaba en Isabel. Su rostro se plasmaba en cada rincón, en cada objeto. Y por la noche, el sueño era el gran ausente, pues los ojos azules de ella lo miraban y le decían —¡Extraño! ¡Ven por mí! ¡Te necesito! Tumbado sobre el lecho de su habitación, las imágenes venían a su mente. Imaginaba que Isabel llegaba y lo abrazaba, mientras él, feliz, le pedía matrimonio y con un hermoso vestido blanco, entraba a la iglesia del Carmen. Joaquín, elegantemente vestido, la esperaba en el altar. Otras veces, las imágenes venían a él, rodeado de tres o cuatro niños que, cuando él llegara a su hogar, corrían a su encuentro, batidos así por la tierra de algún juego en el patio, un dulce previamente digerido y embarrado en sus bocas, dando gritos de alegría por el padre que felizmente los abrazaba. A lo lejos, en el portal de una cocina, se veía el fogón humeante, derivado de un rico guiso que lo esperaba y que unas manos expertas lo hubieran preparado para él con amor. Isabel, como una diosa, aparecía detrás de los niños, hermosa, con la misma sonrisa que la cautivara tiempo atrás. Sus brazos se extendían con destino a Joaquín, mientras ambos, ambos se fundían en un beso tierno y lleno de amor. Parecía que ya no era dueño de sí. Isabel había poseído su alma, lo tenía prisionero, su angustia crecía por pensar que jamás la volvería a ver. Una tarde del mes de octubre, Joaquín preparaba un viaje con destino al oro. Sus pensamientos iban de nuevo con la dueña de su corazón. Creía que tal vez al llegar allá podría buscarla. ¿Pero dónde? No sabía quién era, no sabía ni siquiera su apellido. Una voz hizo que se estremeciera de pies a cabeza. Delante de él estaba la mujer por la que tantos meses había sufrido. Isabel. Buenas tardes, Joaquín. ¿Es esta la diligencia que valoro? Pronunció Isabel con voz dúbese. El corazón comenzó a latir rápidamente como si se le fuera a salir. Las piernas le temblaban. Mudo no sabía qué decir cuando, de pronto, detrás de ella, un caballero, bien parecido, maduro y elegantemente vestido, dijo. Muchacho, toma las maletas de mi esposa y súbelas al carruaje. El hombre estiró la mano para darle unas monedas, las cuales dejó en la de Joaquín. El joven tomó las monedas y las observó. Su rostro palideció. Sentía que un torbellino lo arrastraba, que miles de demonios habían salido del infierno y lo estuvieran torturando con puñales. Sus ojos se posaron sobre Isabel, quien con rostro sorprendida lo veía como si fuera un fantasma. El joven tiró las monedas al suelo de un tajo, miró con desprecio a la hermosa mujer y salió corriendo del lugar. Se dirigió a las escaleras que llevaba a las habitaciones del hotel y abrió la primer puerta que estuvo delante de él. Una cuerda que colgaba de una cortina. Era lo único que veía a su alrededor. No se sabe cómo llegó hasta las caballerizas, pero ahí, siendo los caballos los únicos testigos, Joaquín, Joaquín se ahorcó. Desde entonces, se dice que en ese lugar no puede estar una mujer sola, ya que, si por alguna circunstancia lo está, en su hombro derecho sentirá una mano fría y huesuda. Un aire helado correrá por su espalda y a su oído una voz susurrará. Te he estado esperando durante mucho tiempo, vida mía. Mi bisabuela lloraba siempre que la apuntaba. Y sus hermosos ojos azules y a viejos y cansados, se perdían en la nada. Y en voz baja se lo oía decir, Mi amado Joaquín.